Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Elena Gadea y en esta sesión haremos una breve introducción al concepto de migraciones. Como sucede con muchos términos en ciencias sociales, los conceptos migraciones e inmigrante no tienen un sentido único. Ello se debe a que se refieren a un fenómeno complejo que ha variado a lo largo del tiempo. Se trata, además, de conceptos que se utilizan tanto en el lenguaje científico como en la vida cotidiana. Fenómenos sobre los que tenemos un conocimiento de sentido común que se forma a partir de nuestras experiencias, de nuestras relaciones con otros y con los medios de comunicación. Por lo tanto, todos podríamos dar una primera respuesta a preguntas como qué entendemos por migración, quién es un inmigrante, es lo mismo ser inmigrante que extranjero o si se puede ser inmigrante sin haber migrado nunca. Si en un sentido cotidiano el migrante es el que vive aquí pero ha nacido fuera y en un sentido jurídico es aquel que no posee la nacionalidad, en un sentido sociológico la categoría migrante nos marca una posición social que viene definida por la alteridad. El migrante es el otro, el que no es uno de los nuestros. Para empezar a abordar el concepto migración podemos definirla como el desplazamiento de población de una región a otra o de un país a otro con una cierta continuidad o tendencia. La migración implica, por tanto, una movilidad colectiva que tiene una cierta permanencia en el tiempo. A pesar de ser válida esta definición es demasiado amplia y engloba bajo un mismo concepto fenómenos que son diferentes como la migración económica, el desplazamiento forzoso o el refugio. Recientemente se ha introducido en el debate el concepto de movilidades humanas que pretende englobar diferentes manifestaciones de los fenómenos migratorios y abordar las migraciones como un hecho social total, que nos diría Marcel Mauss, es decir, como un hecho que pone en juego la totalidad de la sociedad y sus instituciones. Por otro lado, Sayad nos advirtió de que no se puede hacer una sociología de la inmigración sin esbozar al mismo tiempo una sociología de la inmigración, pues inmigración y emigración son las dos caras indisociables de una misma realidad, que no pueden explicársela una sin la otra. La inmigración es un proceso desde dos puntos de vista, el origen y el destino. Desde esta perspectiva existe un país o un territorio de origen desde el que una persona, el emigrante, emigra hacia otro país o territorio de destino. En ese lugar, de destino, la persona es un inmigrante. Si la persona regresa al país o territorio de origen se habla de retorno y la persona se califica de retornado, aunque uno nunca vuelve al lugar donde emigró ni vuelve siendo la misma persona que emigró. Este proceso simple se ha vuelto más complejo con lo que algunos autores denominan encadenamientos migratorios, de manera que el destino se puede convertir en el punto de partida de otros flujos y procesos de inmigración.